Entre 2013 y 2014, Selena es diagnosticada con la enfermedad del lupus. No tiene problema alguno en contar sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. Una lucha en la que ha sido fundamental el apoyo de su amiga Taylor Swift. Para ese momento ya se sabía de la buena relación que tenía con ella. Taylor estuvo durante la primera ruptura de Selena con Justin, pero fue otra relación la que les hizo conocerse. En 2008, Taylor Swift estaba saliendo con Joe Jonas. Y Selena con Nick Jonas. Durante un concierto de estos, ambas se conocieron comenzando así una amistad que se fortaleció con el drama Justin-Selena. Un poco antes, en 2011 y durante el Speak Now World Tool de Taylor, Selena Gomez realizó una actuación sorpresa. La siguiente vez en la que Selena colaboraría con Taylor sería en su videoclip venganza, Bad Blood. En el que Selena Gomez asume el papel de la villana convirtiéndose en la cantante Katy Perry. El videoclip arrasa en visitas y deja claro ante todo el mundo que ahora Katy Perry y Taylor Swift son enemigas públicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!